super colmado de la crítica estamos aquí que el loco dijo que se va a beber ese ponte de picante compa entonces usted me dice a mí que se va a beber ese ponte ya me señalo para que no vean que está dique sellado y que con truco 10 mil pesos usted vale ese ponte picante usted está seguro claro eso no me hace nada seguro que no le hace nada eso no pica compa yo no quisiera que usted se muera compa chequea que yo estoy loco del caco ay dios mío compa no relaje a quitarle esto para que pase rápido le quitó el seguro comenzó el tipo ay mi madre el diablo bomba usted no puede ver eso hay que ganar mucho tiempo son falta hay que apagar el carro ay mi madre dios mío mira el azúcar ahí el diablo ay mi madre compa le pica le pica le pica oh y usted me lo pregunta